Fuertes vientos acompañados de los aguaceros en la tarde de este lunes en Palmar Norte de Osa provocaron la caída de árboles que afectaron varias viviendas y a su vez por ello varias calles quedaron cerradas. Sí, estuvimos en peligro de que cayera en las casas, porque está muy cerca de la casa. Y gracias a Dios pude inclinarlo hacia el patio de la casa, tocando la casita vieja siempre va. Los fuertes aguaceros acompañados de vientos huracanados provocaron caídas de árboles, cortocircuitos y casas destechadas en esta región. Debido a esto, el cuerpo de bomberos tuvo que atender varias emergencias. El día de hoy nos ha afectado por una gran cantidad de emergencias debido a los fuertes aguaceros. Un aguacero que duró aproximadamente unos 40 minutos con fuertes vientos. Hemos atendido gran cantidad de incidentes por cortocircuitos y caída de árboles como el que tenemos acá en el barrio del cementerio. La caída de este almendro, el cual afectó parte del tendido de acometidas de dos casas, de dos viviendas y tendido telefónico. Y la obstrucción de la vía por la caída del árbol, entonces vamos a proceder a accesar para que haya acceso en el vehículo. La caída de árboles y cortocircuitos se dieron en diferentes zonas de Palmar Norte. Precisamente en una vivienda donde viven dos adultos mayores fue la más afectada, ya que el techo fue despegado por el fuerte viento provocando que se mojara todo dentro de la misma. Mi hermano estaba ahí en el corredor, cuando él no quería venirse para adentro, entonces le dije yo vamos para adentro y me lo traje arrastrado desde la silla, yo que lo saco de la silla, de ahí, de afuera, de ahí en el corredor, cuando en eso se viene ese codo. El zinc, bueno, yo nada más vi el estruendo, entonces vino toda esa barriga. Allá, no sé cómo subió encima del techo de la casa y pasó y cayó al río, al río, estaba todo el techo y empezó a llover y a llover y en todo esto, camas, escogidas, todo, todo, todo. Varios vecinos y amigos se unieron al llamado para ayudar a estos adultos mayores y poder reparar parte de lo afectado. Lo que pasó fue que, bueno, don Esteban, el que vive aquí en esta casa, es miembro de la iglesia bíblica bautista aquí en Palma del Norte, la que está frente al cementerio. Entonces yo también soy miembra de esa iglesia y recibí un mensaje de parte de una de las, de los miembros de la iglesia, doña Karina, fue la que nos llamó por teléfono, nos envió un whatsapp y nos dijo que necesitaban ayuda porque la casa de don Esteban había ocurrido como que un tornado, un fuerte viento se había llevado el techo, entonces vinimos en carrera a saber qué hacíamos. Además, varios negocios de la calle del Comercio de Palmar Norte también se vieron afectados cuando varias latas de zinc volaron debido a los vientos.